Pero ponlo para dentro Ahí está el alacrán Parece una araña ¿Ya le quitaste la cola? No ¿Todavía tiene la cola? Ahí está el alacrán ¿Con ese hilo se le quita o qué? ¿Ese hilo lo ponen para que se quite? Sí, con ese lo meten para dentro ¿Con el hilo ese? Sí What the heck ¿Ahí está mi papá que se va a comer el alacrán ahorita? Sí No, 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 no Mira que acaban de comer ella Mira Oh, hell, man Sí El suegro dice que Espérame, espérame El suegro dice que el que lo probó tiene derecho a un pedazo ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué es la cola? ¿Qué es la cola? Yo quiero la cola ¿Se ve, se ve, se ve, no se ve? ¿Eh? Ya está muy bien Ya me lo sacó Como que era siempre Está como la cola nomás No, el de querer Aquí está un tal pinche El pinche líquido ese Este es líquido Es donde tiene líquido Y si se lo come todo A ver si es cierto Otro, pues No tiene, no tiene nada ¿Qué bueno, mire, mire ¿Cómo está? ¿Cómo está? Oh, hell no ¿Todo entero así? What the hell ¿Cómo pasan las patas? ¿Cómo pasan las patas? No ¿Todo entero así? Se acabó Le respeto a ver Al rato va a andar mirando monos Contracheta la chingada ¿Cómo ven ahí? Se acabó Se comió el alacrán Que se acaba la botella Ahí está la cola El pico ¿Dónde cargan la ponzoña? ¿La ponzoña? Sí God damn Y como andamos Bienvenidos Bienvenidos a regreso A mi canal Graphics Vanando Vlogs Welcome back to the channel Miren Y aquí andamos En la casa de mi hermano Andamos festejando Cumpleaños Uno es uno de mi hija Sofía Todavía no la tengo aquí Pero La van a traer más a rato Porque también están festejando Allá con su mamá Entonces andamos festejando El cumpleaños también de Brenda Y Que Richie también trajo a su hijo Para la casa Ahorita lo voy a enseñar A mi sobrino No sé si está dormido Todavía Creo que está dormido Todavía Ahorita voy a entrar Para adentro A verlo Para que Todo el mundo lo conozca También pues Y que lo miren ahí En YouTube Sofía Ahorita mi hermano Anda Anda cocinando Pollo Carne asada Ya saben Andamos tomando también Pues aquí andamos relajados Entre familia Aquí están todos Miren Para que vean Ya anda mi hermana Y mi sobrina Comiendo también So no vamos a hacer Un día relajado Aquí nomás festejando Tranquilo En casa Con familia Espero que les guste el video Si no están suscribidos todavía Por favor Péguenle a ese subscribe button Suscríbanse al canal Denle like al video Y comenten abajo Porque al fin del video Voy a ¿Cómo se dice? A darle un shout out O poner su Pues Su comentario Aquí en el video También Para Para darle gracias Que comentaron Y pues A ver A ver que comentan Ustedes A ver que Que me dicen Platíquenme Hay que seguir con el video Y Suscríbanse Miren Miren que va a salir aquí Mundo Conozcan a Mi sobrino ¿Ya? Hola Mother A ver A ver Dile de todos Su nombre completo Se llama Ricardo Arley Barbosa Cárdenas Ricardo Arley Barbosa Arley 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 Ni puedo decir el nombre Ricardo Arley Barbosa Cárdenas Mirenla Se rió de mira Dije Tío Estás pendejo Estás chingado Dime el nombre bien Te chingo Mirenla 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 ¿Same? A birth? Wow Es increíble Mirenla 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 Muy bien Para que lo conozcan más a rato Van a mirarlo Corriendo Y todo Mirenla En las papas, haciendo unos papas también, de papas los plebes, ahí está el plebe nuevo Wow, Junior, you're supposed to take other meat, your tío goes to the restroom and you have to take care of it and that's what happens Well done, pues me la como yo, a mi me gusta well done Ahí te mocha un platito Henry, greñuda, grane bebe Mi platito, me tengo que agarrar un pollo y un taco, con la sopa fría Y ya va a empezar la lumbre Con un cartón, a ver si se prende con el cartón El que tiene poderes de lacran Bebe Come here Come here bebe Miren, creo que este es el palo que cortó mi papá otra vez cuando lo estaba cortando de aquel árbol que está allá Mira, ahora se está ganando su revancha He's getting reversed today Papá, ese es el que te cortó Este hueso es el que me dañó Ahí está la tiquera Ah, cabrón Te va a cortar la pata esta vez, te va a cortar la pata Ah, cabrón Y se apagó la lumbre otra vez Come over here, bebe Come over here, give me your hand Get over there I'm giving her carne But I'm eating chips Rishi got his badge when he was in the Cookie Girl Scout How do you call it? What are they called? The Cookie Girl Scouts? Yeah Jaja Jaja ¿Y qué? ¿Qué? ¿Qué? No, 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 ¿por qué? Te lo dices aquí al lado ¿Sí? ¡Sí! ¡Sí! ¡Ah, bebe, por qué no te pusiste la banda! ¿Onde, bebe? ¿No? ¿Qué? ¿No? ¿No? No, no, en el chile de mi chonjo ahora no mas aqui en la alambre todos no me traen a mi hija pero ahorita que me la traigan para cantarle el happy birthday se nombró el señor de los alacranes vaya ahi esta el leo y el junior ahi esta ricardo papa los plebes esta yudiel de dulceero alebrijes el suegro de ricardo y su cuñado pero ya me van a traer a sofia ahorita para llegar pero ahorita para seguir la fiesta y con la familia mira quien acaba de llegar mi reina la princesa es su cumpleaños happy birthday bebe happy birthday say hi to everybody what's your what's today is it your birthday let me show them what you got what's that what's that your squishmallow it's a squishmallow it's a squishmallow that's what i'm saying that's what i'm saying she came with shorts no not yet i don't know i don't know i don't even know what's that i don't know what you're talking about happy birthday happy birthday happy birthday tell me how old are you how old are you 9 9 9 bebe mira put it in your backpack ok bebe i 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 Wow. ¿Qué es eso? ¿Todo lo que era? ¿Como yo tenía algo? ¿Todo lo que era? ¡Oops! ¡Ehe! No sé. No sé. ¿Vale? ¿Estás en la espuma? ¿De acuerdo? ¿Está bien? bueno, te rompiste un heart que es hermoso es el chocolate bueno, bebé? te gusta el chocolate? quiero probarlo me voy a probarlo un poco un poco un poco un poco creo, eso es lo que pensaba creo que no el chocolate es muy bueno el chocolate es muy bueno probarlo, dig in a todos sorry el chocolate es muy bueno el chocolate es muy bueno que le muerdan que le muerdan bite it, bite it come on no wait, they still need to bite it no that's mexican tradition it's tradition oh a couple of strawberries me got the little couple of strawberries Little cup of strawberries from Treats by Liz It doesn't want to focus Mira, share these between you guys Thank you You're welcome You ready for your gift? Yeah I'm going to get you a gift It's a little gift, but I know it's one that you wanted so bad What do you think it is? I don't know I didn't wrap it though I didn't have time to wrap it Are you ready? Are you ready? Yeah To see your gift? What do you think it is? Guess Give me one guess A toy A toy I don't know Ready? Close your eyes Open it Look at Emery A bunny hat Yay Do you like it? Wait, you gotta take all the little hands out There you go Let me see, push it That shit is so funny You don't like it in your other Emery Emery Emery, can you You like it, baby? Yeah? It's a small little gift from your daddy Love you, baby Love you Así me anda todo el día yo creo Do you like it? Ay, 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 ay Se me hizo bien chistoso Que quería esa guarrita Y ya sabía que eran de esas De que se la pucha La pucha aquí En las manitas estas Y las orejas se levantan Bebe Se me olvidó que te agarré dos regalos Se me olvidó que te agarré dos regalos I forgot I got you two gifts Oh Just one, baby It's a bracelet Oh Does it fit you? Yeah You like it? Yeah It's on chulas, look I know Do you like it, baby? Mm-hmm Yeah Now look, we have kind of the same look See it? The same colors I like this one a lot But I thought it looked more like for girls I mean, it could be for both For guys and girls But it's also pretty With the Mexico flag colors Do you like it, baby? You got a beanie and a bracelet? Mira, mira Greñuda Hey Bonita Hermosa Bebe Yeah I have another gift for you A three You got three Three little small gifts You ready? I just showed them your bunny ears And your bracelet Esta bracelet ya la tenía Ahorita la saqué también Porque me acordé que le había dado esa bracelet también Ok ¿Lista? Que lo abra Que lo abra Que lo abra ¿Qué es, baby? A little thing that you can open and then this comes out What does it look like? Pero que es Have you closed it? Can you see what it is? What is it? A little bracelet It's a bracelet I mean a necklace Pero que es Un sunflower, baby Yeah Sunflower You are my sunshine What is my sunshine, baby? You're my sunshine, baby You love it? Want me to put it on you? Yeah A ver como se ve Cute My beautiful princess ¿Y cuántos años tienes ya? ¿Nueve? ¿Sí? Bien Estás viejita Estás bien viejita tú My beautiful baby I love your necklace And your bracelet And your bunny ears I even got you this sweater But I wasn't for your birthday It was just random Huh Pero le puse mi YouTube aquí A ver Mira Qué chingón se mira aquí mi YouTube En el sleeve Sheesh Todo negro Porque combine con el Bad Bunny Y la Bad Bunny Bad Conejita ¿Te gusta tus dones, baby? Yeah I love you I love you Here, baby Lupita, got you a gift, too Just Emery's mom What'd you get? I can't even see you Because of the damn balloons What is it? Leo, granula, bonita What is it, baby? Bracelets? Oh, wait So you can build bracelets Bracelets or what? Oh Damn Bracelets upon bracelets Damn Oh, you can do those cool ones Kind of like this one Huh That's nice Hey, so this is the bracelets I don't know what these are Let me see Yeah, this is to make bracelets, too But these are stretchy I think Like the stretchy ones Nice Wow, the nice little baggy Mia didn't have no time To get you a little baggy Cool You like it? Yeah And then you got your other gifts And your backpack on Did your tia give you? Nice Y hasta aquí quedó Este video Del cumpleaños de mi hija Ojalá que les gustó El video Y qué tal El alacrán Así que se comió mi papá No sé cómo le hace Pero yo no haría eso O no sé A lo mejor Con un challenge Que me hagan un challenge Para ver si A ver si me animo A comerme un alacrán Porque no creo que pueda hacerlo Pero bueno Estoy mirando Que no tengo un final De este video So aquí lo estoy haciendo Y quiero darle Muchas gracias a ustedes Que han estado suscribiendo A mi canal Se los agradezco Mi canal está creciendo A todos los que no están Suscribidos todavía Por favor Les pido que se suscriban Ahorita mismo Denle like al video Al video Y comenten abajo Su parte favorita Ahora este segmento Es para darles saludos Sus shoutouts A todos los que comentan En mis videos So este saludo Va para José Ayala Que dice Chidas las trocas Ese lo comentó En el video Número 2 De UST Y aquí está otro comentario Que dice Mr. Poppin Que dice I guess it's true Guys with fixed trucks Really are ugly Look at the guy grilling Me quedé pensando Ah cabrón Pues estaba cocinando yo Ah pero no tengo troca Tampoco No fui yo Ah cabrón Juan Te están tirando ahí Y tengo otro Que va para Diana Guadalupe Acosta Villescas Ojalá que dije tu nombre Bien Porque está bien largo Y es bien mucho Para mí Especialmente con mi español Que no está tan perfecto Pero mira Poco a poco Lo sigo perfectando Mi español Está regresando Al 100 Ok Diana Tú dices que Hola Mándanos saludos A Parral Chihuahua A Saúl Diana En un video Saludos Pues ahí está tú Saludos Muchas gracias Por ver mis videos Y muchas gracias Por apoyar Se lo agradezco Y aquí va Otro comentario Que fue También del video De UST Que dice Max Oh no Cómo dice Me F Lara I was there At the place I was the kid In the red hood I don't know If you saw me Yeah brother I did see you I do remember you You were right there Chilling Looking at everybody Ahí troqueando Doing their thing Pues sí Hasta aquí llegó el video Muchas gracias A todos Que han visto Todos mis videos Todos los que se han suscribido Muchas gracias Se los agradezco Y por favor Los que no se han suscribido Nomás Un segundo Nomás miren para abajo O denle aquí Como creo que Tienen que hacer el swipe Si están en el teléfono O pongan su video así Y ahí está Para suscribirse En el app De YouTube O si andan En la computer Denle un poquito Para abajo Y ahí Puchar al botón Que dice Subscribe Denle like al video Y comenten abajo Para darle sus saludos En mi video siguiente Y hasta luego Bye Bye